¡Suscríbete! O sea, sí. Douglas, hoy vamos a estar hablando de las hormigas, famosas hormigas. Lo que pasa es que yo estuve en estos días leyendo una investigación que salió en el National Enquirer publicada, donde se habla de la invasión de las hormigas. El problema que tenemos con las hormigas es mucho más de lo que usted piensa. Bueno, en el estudio este que lo hizo E. Oshett, es un señor que es un entomólogo de los más famosos que hay en el mundo. Él escribió un libro que se llama, un libro que se llama El Superorganismo. El Superorganismo, él le llama a las hormigas. Y él dice que las hormigas son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos, pero no una hormiga solita. Es una hormiga que anda bobita por ahí, que no tiene ningún tipo de inteligencia y que ella se descentraliza fácilmente. Pero juntas. Exactamente. Según se van organizando, ellas van creando como una masa inteligente que buscan su objetivo. Y se dice también que por cada uno de los habitantes del mundo, por cada habitante que hay en el mundo, hay un millón seiscientas mil hormigas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasa a este? Un hormiguero con tanto bombón que hay aquí. Mira, pero riega de esto. Eso es lo que tengo aquí, papá. Eso es lo que tiene ahí. Gracias por haberse cumplido. Mire, esa muchacha sí que es inteligente. Saludos, Angelique. Muchas gracias. Ella dice con tanto bombón, pues sabe una cosa, que usted a veces está por la noche en un apartamento que usted no cree que hay una hormiga. Usted piensa que en su casa no hay una sola hormiga, jamás ve una. Deja un bombón para que usted vea. Usted puede dejar un bomboncito puesto ahí y esas hormigas llegan de muy lejos a buscar ese dulce que hay ahí. Y de momento llega una que lo encuentra y empiezan a llegar todas hasta que cargan con él. La hormiga es uno de los animales más fuertes del mundo también. Proporcionada a su peso es una cosa extraordinaria. ¿Pero qué sucede? Que la hormiga esa que viene, que hay muchas, muchas por ahí que son chiquititas como browncitas, es la hormiga argentina. Y está la fallerán. La fallerán es bien agresiva. Y es la que pica y la que da la rocha. Es la que pica y todo. Pero la otra entonces acaba con todas las cosas, se come todos los dulces que haya, se mete por donde quiera, se mete entre el empañetado de su casa, se mete por los cordones eléctricos que pueden causar con los circuitos. Se levanta el empañetado. Exactamente. Nada que tenga que ver con aquello que dijo aquel gran filósofo que los animalitos le hacían aumentar la electricidad. No estaba hablando de eso. Pero sí se meten, sí se meten. Se meten y dañan. Se meten y hacen estragos porque ellos están buscando líquidos, dulces y todas esas cosas. ¿Qué sucede? Esta hormiga también a veces cuando caen, cuando hay una inundación, uno cree a veces que le echa agua y como llenó de agua todos los drenajes en eso y llenó todo de agua, ellas empiezan como a flotar, se murieron. Ellas no se murieron. Ellas vienen y hacen como una bolita y esa bolita solita flota y se van salvando. Entonces usted deja una copa de vino puesta en su casa, sin supervisión, se fue y hizo otra cosa. Cuando viene puede estar llena de hormigas. La hormiga bebe también, la gente piensa que no beben. O sea, tenemos problemas graves. ¿Qué pasa? Este tipo de insecticida que utilizamos, de expertas hay, lo hemos estado anunciando porque es el único en el mundo que acoge y acaba con la hormiga reina. Y ese, y es el único. Oye, yo lo probé. Toma, Angeli, este es para ti. Toma, mi amor. Yo lo probé en mi apartamento. Para los hormigueros. Yo lo probé en mi apartamento y efectivamente las hormigas no han regresado. Jaime era uno que me decía que si se podía estar en el apartamento, porque él me sabía que era para el patio nadama y funcionó, ¿verdad? Funcionó perfectamente, ¿verdad? Porque las hormigas están donde quiera. Tenemos que tener cuidado porque también las hormigas son, este, mucha gente es alérgico a la picada de hormigas. Recientemente hubo una tragedia aquí en Puerto Rico cuando unas abejas atocaron a un señor sobre esta semana y le causó la muerte. Porque entre muchas pueden acabar con uno si es alérgico a la picada. Si es alérgico, sí. Pues con las hormigas pasa lo mismo, pero no solamente eso. A veces se meten a nuestra cama y las hormigas se le pueden meter a usted por los oídos. A mí tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener mucho cuidado, incluso el reportaje que hay de esta investigación, el hombre había dejado un refresco y había dejado el sorbeto puesto. Por el sorbeto se metieron las hormigas. Cuando él cogió el primer sorbo tuvo un problema tremendo que se irritó la... Sentía como si fuera a cero bajándole por la garganta. Así que ya lo saben. Vamos a tener mucho cuidado con eso. Esto es un chiste, ahora en verano hay muchas hormigas y vamos a tener cuidado con ellas. Así que ya saben que en Salinas vamos a estar el viernes y mientras tanto vamos a pasar con otro bombón. Cuida con las hormigas, mi amor. Cuida con las hormigas.